Me mira en el espejo, mi verdad se funde en mi reflejo Somos sus partes, sus realidades, lo que somos y queremos ser Lo que somos y queremos ser En el afán de ser autosuficiente, quise ser mi héroe Sin poder hablar, nos queda llorar No hay guerra sin muertes Momentos pasamos y juntos soñamos Creí escucharte decir nunca más Son mis satisversas, consuelan mi alma Evadiéndote En el afán de ser autosuficiente, quise ser mi héroe Sin poder hablar, nos queda llorar No hay guerra sin muertes Oh Mis gigantes se hunden En su propio rollo Mis guerras desvanecen A tu sombra Mi dolor se seca Si estás cerca No Me quiero apartar En el afán de ser autosuficiente, quise ser mi héroe